Con un fuerte aplauso a Thor Mendozino Ni los superhéroes se toman vacaciones en invierno No, no, menos que nunca ¿Cómo estamos Rodri? Bienvenido Bien, todo bien, ¿y ustedes? Un placer enorme recibirte Bueno, sabemos que las vacaciones de invierno se ponen muy muy lindas aquí en la provincia con un montón de propuestas culturales y vuelve al Teatro Selectro este show que nos ha hecho reír tanto con estos monólogos heroicos Exactamente, sí, monólogos heroicos El Teatro Selectro está cumpliendo hoy justo 55 años Eh, mirá, fascinante Un día como hoy Sí, pero la primera función fue el 15 de julio O sea, pasado mañana Claro, un día como hoy lo inauguraban Claro, y el 15 de julio fue la primera función con una película de Rafael porque era cine, era más cine que el teatro Ajá, era impresionante No sabía que tenía tantos años Un dato de color Lo estudiaste, se nota volvía Sí, sí, sí Bueno, y hoy El Teatro Selectro es la casa que albrega estas obras tan hermosas todas las presentaciones musicales es uno de los teatros más reconocidos aquí en la provincia que es el que te recibe con esta obra superhéroes no como los que estamos acostumbrados a ver los de los Avengers, los de la Liga de la Justicia No tiene nada que ver con estos superhéroes ¿Cudanos? ¿Podemos decir? Sí, están todos acá, digamos Ajá, mirá Bueno, Superman es sanjuanino Ah, bien, bien Sí, cayó ahí en la montaña de las botellas de la difunta Correa Lo pago a un lado aquí Y eso le amortiguó el golpe y ya se crió ahí Ah, está, ¿va a estar Julio también? Sí, está Julio, está todo el mes Todo el mes Vino para quedarse Sí Así que, bueno, Flash que vive en la montaña, en la crucecita Ajá, mirá Ahí lo tenés en el Cerro de la Gloria Se jodió los meniscos igual ¿Viste que Barca tuvo un accidente en Córdoba? Sí Sí, el Batimóvil que chocó contra un taxi Chocó con el Batimóvil, sí Y anda por todos lados Donde se puede escapar, viste, es el Señor de la Noche Claro, impresionante ¿Y qué nos van a contar estos superhéroes? Sus anécdotas, su vida cotidiana ¿Cómo salvan el mundo? Sí, ya el mundo casi que no lo... Muchos no salvan el mundo Estos justamente no salvan mucho el mundo Están con sus problemas, todos Van a contar sus experiencias de pandemia, de cuarentena Cada uno con sus problemas Los trabajos que tuvo Flash Flash llegó a trabajar ocho horas por hora Claro, con la velocidad que maneja Sí, sí, sí ¿Cómo? ¿A cuánto? ¿En serio? ¿Cuánta hora tiene? 60 minutos Claro, él como maneja otra velocidad, otros tiempos Sí, súper explotado Bueno, Superman tiene mucho para contar También hay un personaje, un invitado especial Que no es mucho, no es del mundo de los superhéroes ¿Y quién es? Mickey Ah, mirá ¿Cómo? Que es un recontra superhéroe Mickey Mouse Sí, sí Para los niños es un... A ver, habla como Mickey Sin dudas ¿Hola? Le sale bien ¿Mishka, muska, Mickey? Mickey Mouse Ahí está Rodri, te pregunto ¿Esta obra es más bien para un público adulto? Sí Claro, bien Porque yo digo por ahí los chicos Mickey Mouse Mami, llevame a ver los monanos ¿Qué me gusta para los menores? Y después se encuentra con una cosa que nada que ver En este caso, que los hijos lleven a los padres al teatro Es para adultos, aunque no parezca es para adultos Y se van a matar de risa, ¿no? Esa es la idea Sí Lo principal Ese es el único objetivo Perfecto ¿Y cuáles son todos los superhéroes? Todos Todos en uno Y hay un presentador Ajá También muy particular Que es el Hombre Invisible Ah, claro Que es el anfitrión del show Ah, claro Ay, yo me quedo pensando, chicos Es como Walter acá, ¿viste? Esa voz que está presente Tal cual Es más, el Hombre Invisible es locutor Ah, mira Así que habla así Y va presentando a todos los superhéroes Me encanta Que van pasando por la noche Hola ¿Usted? Hola ¿Jodrigo? Perla Ah, es mi nombre ¿Qué tal? Bueno, me presento Yo soy Perla Soy la vecina La gente me conoce Ya la conoce, ¿no? Sí, obvio La he visto Ya me conoce Muchísimo Bueno, le voy a comentar Que yo sueño con ser actriz Entonces le quería pedir a usted Que ha hecho cine, teatro, televisión, todo Si me podía dar algunos tips de actuación Sí, obvio, Perla Aparte yo creo que tenés un gran potencial Sí, sí, por favor Vení, vení ¿Sabes qué superhéroe puede ser? Le podemos otorgar a algún superhéroe La hiedra venenosa Ah, dice que tiene los ojos verdes Sí, sí, sí Colorada, es pelirroja ¿Te gusta? Yo creo que, Perla, vos tenés que trabajar la sutileza en la actuación Bien, la sutileza Me parece A mí, yo me di cuenta de algo que podía hacer actor cuando me di cuenta que hacía bien esto A ver, ¿qué? No sé cuál es la cámara Ahí está, la que tiene la luz rojita Esa Sí, a ver La vuelta de mirada A ver ¿Estás hablando con alguien? Bien No, me pasa que el otro día voy al parque Mirás de repente por algo, un acto reflejo, mirás y te das cuenta que Que hay algo Que hay alguien que conoces Ok, ok, a ver Sería esto Ok El trabajo terminado Bien, estoy hablando con vos, estoy hablando de algo Miro Bueno, bueno La vi reflejada la sutileza Está bien empezar con las cosas grandes para ir reduciendo Estuvo bien, estuvo bien A ver A la sutileza Entonces sería así, mirá A ver No, yo estoy, vengo caminando por el parque y miro Ah, ok Y ahí lo saludás Ah, lo saludás Sí Bien Estoy hablando con vos porque vos ibas caminando por el parque, de golpe miro Y entonces Bueno, sí Capaz que era Chaldán el que pasó justo Claro, claro ¿Quién pasó? Obvio Con ese agudo, ¿quién pasó? Sí, va, va mejorando Otra que me gusta para practicar, venimos los dos en la vorágine de la ciudad Nos chocamos Ajá, vorágine de la ciudad Se nos caen los libros Ok La clásica, ¿no? Ah, bien, bien, bien Yo vengo caminando, ¿tengo muchos libros? Sí Muchísimo Vení de la biblioteca, te sacaste 15, 20 libros Bien, bien No son tan pesados Yo vengo hablando por teléfono Bien, bien Sí No, no puedo llegar ahora No, no Uy Se lo tiró Se lo tiró para arriba No, no Se lo atropelló directamente Cuánta sutileza Pará Quedamos en el piso Ah, ok Sí Esto Bien Juntamos el mismo libro Lo levantamos Ay, es de amor Ay Se miran, se miran Ay, la cámara No sé por qué mira cámara tampoco Me gusta sentir Sí, sí, sí Más sutil Más sutil, ok El mismo libro Todavía no nos miramos No nos miramos No nos miramos Ahora mirá Ah, no No lo ignores No lo ignores No lo ignores Nos tocamos la mano antes de mirarnos Nos reconocemos por la piel Tuvimos una historia pasada Ay Ay, ya Estás bella Espera Tu historia pasada Las tuyas están muy suaves Le falta cremita de mano La historia pasada He puesto lavandina en la sábana Veo, veo Ha desinfectado muy bien el teatro Bien ¿Por qué te pindó el labio? ¿Por qué te pindó el labio? ¿Quieres que te pindó el labio? Ay, me encanta Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Tenés alguna otra que me puedas enseñar? Sí A ver Entrar Sí Con distintas emociones Ok, a ver Primero creo que tenemos que saber bien La puerta Acá hay una puerta Bien O acá hay una puerta Ajá La abrimos Sí Entramos Afuera somos otra persona Ok Venimos nerviosos Oh ¿Me venís a decir algo muy importante? Bien Sí No me ves porque hay una puerta Ok Pero te siento Yo te estoy esperando Abrís la puerta y me encontrás Ajá A ver ¿Cómo? ¿Qué puerta es esa? No, creo que revisa la puerta Pero es otra puerta Esta puerta sí Que por definamos arquitectónicamente qué puerta es Ah, bien, así Ok Tac ¿Qué pasó? No sé, ¿qué pasó? ¿Quién va a entrar por la puerta? ¡Vos! Yo vengo así, mira Te muestro Te muestro Sí, sí Dale, dale La frase es Sí Tengo que contarte algo Ok, ok Nada más, después no importa lo que me contás Bien, bien Pero es Ok Tengo que contarte algo Ok, bien, bien Puede ser Con nerviosa, alegre, llorando ¿Sabés cuál es mi conflicto? Es que vos me pedís que entre y yo ya estoy de este lado de la puerta Ya entré No me ves, acá hay una puerta, no me ves Pero ya estoy adentro Sentí la puerta Bueno, una cortina A ver, entré en otra habitación Sentí el picaporte Sí Bájalo Lo bajo Estoy acá Ahí está Claro ¡Ah, yo tengo mi propia puerta! ¡No! ¡Ay! ¡Cállate! 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 Hacé así Ok, ahí está Es que no tenía cómo ir a entrar Es más, yo me estoy probando Es un vestidor Yo me estoy probando Bien, bien Un pantalón ¡Opa! No, ya lo tengo puesto ¡Ah! ¡Qué lindo pantalón! Tengo que decirte algo ¿A quién? ¿A mí? Sí ¿A vos? Salí del probador Tengo que decirte algo Algo muy importante ¿Qué? Ese pantalón En su bolsillo contiene algo Sí Te regaló un auto ¡La amiga del año! ¡Vamos! ¡Vamos! Tenés mucho futuro ¡Ay! ¿Sí? ¿Le ve condiciones? ¿A Perla? Sí, muchísimo Listo Nos quedamos tranquilas Tal vez puedo ser yo La que abre las puertas del teatro Tendría que dar Ella tips Para la actuación ¡Ay! Me encanta Bueno, fuerte el aplauso Entonces Mirá, juego para mañana Perla Sí Tips para la actuación Mañana Ay, me encantó Mañana lo voy a hacer Yo soy profesional Ay, era rapidísimo Todo Practical en la vuelta de cara Que eso te va a ayudar mucho Sí, me noté media como Hay varias Hay Cuando mirás y te das cuenta Cuando ves y te das cuenta Uy, no querés que te vea No quiero verte Cuando No La vuelta lenta Es esta Ajá Estoy hablando No, lo que pasa es que Ay, amo Eso es más de melodrama Bueno, mañana la profe Perla Entonces nos enseña a nosotros Nos va a transmitir todos los conocimientos La boca Me mata la boca porque la hace como más chiquita ¿Viste? Y le tiembla De cerca hace un flameo de labios Sí, sí, me estoy conociendo Bueno, se aplauden Se aplauden Esta mini clase Este taller de teatro De la mano de Rodríguez Y nos queda repasar Las fechas De la obra Este próximo sábado Diecisiete Y el próximo sábado Veinticuatro Venga, se sienta aquí con nosotros Sábado diecisiete Que es este sábado que viene Y el sábado veinticuatro Perfecto A las veintiuna Ahora se alargó una hora más Que como que se Podemos volver más tarde Sí, porque se extendió el horario Así que es a las veintiuna A las veintiuna son las funciones ¿Y las entradas? ¿Dónde las sacan? ¿Hay anticipado? ¿O directamente se acercan al teatro? La pueden sacar por www.teatroselectro.com.ar Y ahí se meten y sacan la entrada Para Monólogos Heroicos Y si no, van a la boletería Y si no, van a la boletería Una horita antes Compran la entrada Exactamente Me encanta el estado Viste que es como relajado Te habla así en un nivel Un superhéroe No sube nunca Bueno, así que ya saben Los que tienen ganas de disfrutar Estas vacaciones de invierno De salir con los amigos Con la pareja, con la familia Matarse de risa Tienen que ir a ver a Rodri Con Monólogos Heroicos Este sábado Y el próximo en el Teatro Selectro Rodri, ha sido un placer enorme